5 polémicas que ocurrieron en la historia de los premios Oscar y que nos habíamos olvidado 1. En el 2000, buscamos desde París, la Angelina Jolie estaba un poco arrebatada pero resulta que se llevó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Inocencia Interrumpida Sin embargo, en el After Party decidió darle un beso a su hermano James en la boca y la prensa se quedó tipo sí, pero ¿saben qué dijo ella? Estoy muy enamorada de mi hermano en este momento 2. Faye Dunaway y Warren Beatty subieron al escenario para anunciar a la ganadora de Mejor Película Sin embargo, mencionaron que la ganadora era La La Land pero resulta que se habían equivocado de sobre porque el ganador real era Moonlight La verdad es que no me río porque podría ser yo 3. En el 2020, Parasite ganó como Mejor Película Uno de los productores logró agradecer, sin embargo, cuando le tocó el turno a su compañero, le apagaron las luces Así como mi mamá bota a mis amigos de la casa Muchos dijeron que fue un tipo de sabotaje porque ganó una película coreana en lugar de una gringa Pero pues la verdad, quién sabe 4. Mi causa y otra vuelta subió al escenario para presentar la categoría a Mejor Canción Original Esta era para Let It Go de Frozen Sin embargo, el actor, en vez de decir Irina Menzel el nombre de la cantante de este tema Dijo Adelda Sim Y todos quedaron como que, ¿qué dijo? Nunca se supo si John tenía fiebre de domingo por la noche, estaba nervioso o simplemente no llegó a leer 5. Y no podía faltar la cachetada de Will Smith Quien en su afán de defender el honor de su esposa le metió una cachetada a Chris Rock en plena ceremonia Pero pues bueno, no veremos a Will en un Oscar en 10 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!